Lo que pasa es que son situaciones que no son fáciles de resolver y por supuesto que desde el servicio local se atiende y como decimos siempre, no todo el mundo es receptivo al tratamiento que uno puede dar desde el municipio. ¿Cómo es el abordaje? El abordaje es con gente especializada y equipo técnico. ¿Se conversa con la familia, se conversa con los chicos? Por supuesto, sí. El eje central de lo que es el servicio local es la escucha al niño y el abordaje con el niño. Y están especializados, digamos, para poder tratar con ellos. Esto, justamente lo de hoy es derechos humanos, tiene que ver desde la perspectiva más del adulto y la atención en las unidades sanitarias. Lo que es niñez, hay profesionales especializados en eso, digamos. ¿Soledad, le sorprende la gran cantidad de menores con armas? Digo, ustedes que trabajan mucho con menores de edad, con adolescentes. ¿A ustedes le sorprende dentro del municipio? Sí, la verdad que últimamente sí. Esto que está pasando me sorprende. Y bueno, lo estamos manejando, como te decía, desde el abordaje de niñez.